Hace cuatro años, el asentamiento 12 de octubre de Bucaramanga fue el centro de atención por varios días. Esto debido a un deslizamiento de tierra que sepultó varias viviendas. Sin embargo, la comunidad manifiesta que las promesas de ese entonces quedaron en el olvido. El 13 de marzo de 2014 fue un día gris para los habitantes del asentamiento humano conocido en Bucaramanga como el 12 de octubre. En esa oportunidad, un alud de tierra sepultó varias viviendas y una familia completa perdió la vida. En la invasión por la parte de encima, todos vivimos en riesgo. Todos vivimos en riesgo. En cualquier momento, Dios no lo quiera. Se puede venir ese muro y volvemos a pasar muchas cosas. En ese entonces, según la comunidad, alcaldía, organismos de socorro y la ciudadanía en general mostró su apoyo total. Ubicar a estas familias que están aquí en este sector, que definitivamente no pueden estar ahí. Hay que generar un plan de vivienda. La corporación está también en posición de ayudar. Pero hoy, cuatro años después, manifiestan estar en el olvido. Entendieron que mercados, que una cosa, que otra, que para allá, que para acá. Pero a esta hora, ni para bien ni para mal. Se acuerdan de nosotros cuando hay difuntos. Se acuerdan de nosotros cuando hay desgracias. Eso no es el hecho, porque nosotros somos gente, que por el hecho de que vivamos en una invasión, somos gente. Por estas estrechas calles, a diario transitan decenas de niños y adultos mayores que piden a las autoridades no esperar a que se vuelva a presentar una emergencia para recordar que ellos aún están ahí y son parte de la sociedad.